En el municipio de Izalcajá, el alcalde y su consejo encabezan la actividad denominada Fisio Maratón, que va enfocada a la recaudación de fondos para fortalecer el trabajo que se realiza en la clínica de fisioterapia de aquel municipio. Desde el año 2012 que asumimos la administración municipal, específicamente el primero de marzo, se aperturó una clínica de fisioterapia municipal con el propósito de atender a niños con capacidades diferentes, a jóvenes deportistas y personas de la tercera edad que por motivos de salud han tenido necesidad de buscar la rehabilitación. La clínica ha crecido bastante, nos sentimos muy contentos por ello, y mucha gente se está involucrando en poder equipar esta clínica para poder brindar una atención más adecuada. Déjenme comentarles que, por ejemplo, Francisca Ovalle, que vive en Trenton, New Jersey, en Estados Unidos, ha dado una importantísima donación para esta clínica que consiste en esta caminadora eléctrica y, por supuesto, también tenemos algunos andadores, algunas muletas y silla de ruedas con el propósito de que pueda servirle a todas las personas que llegan a consulta a esta clínica. Es importante mencionar que la consulta en esta clínica es completamente gratis. Una de las profesionales que brinda atención en la clínica se refirió al gran aporte que esta actividad brindará a la salud de sus pacientes. Pues acá trabajamos con todas las distintas patologías, como por ejemplo dolor de espaldas, trabajamos cervicalgias, trabajamos lesiones deportivas, también como lo que es esguince de tobillos, dolor de mano, lo que es el túnel del carpo, todas las patologías. Trabajamos con niños, jóvenes, adultos. No tenemos edad para trabajar. Pues claro que sí, pues esa actividad, gracias a Dios, a nosotros nos beneficia mucho, tanto a nosotros como a nuestros queridos pacientes, ¿verdad? Para mí es lo mejor que se va a realizar en esta, esta vez porque es la primera vez que se va a realizar una fisiomaratón que va a ser para ayudar a nuestros pacientes, ayudar a nuestro prójimo, ¿verdad? Con imágenes de Kevin Pérez, Informa para Primera Línea, Saúl de León. Gracias.